Poboyito mí, me urge un refresco, por favor. Déjeme informarle que el refresco aquí se agotó. Bueno, una agüita fresca también. Con este calor, el refresco y el agua salen primero. Oye, sí, queremos hacer con tanta calura, hombre. ¿Verdaderamente qué haremos? Pues yo, no sé, una misa, un rezo a todos los santos allá en la corte celestial. ¿Usted cree en los santos? No, hombre, yo los conozco a todos. No, se me hace que usted no conoce a nada. No, hombre, yo soy muy bueno. Además, tan sé tanto de santos que te quiero proponer una apuesta. Ah, canijo, ¿y de qué me apuestas? Ah, mira, por cada santo que yo diga, te voy a dar un golpe. Y por cada santo que diga, tú me eras un golpe a mí. Ah, pero yo inicio. No, con confianza. Mira, ahí le va. Este es San Pedro. San Pedro. Ajá, ¿con qué, no? Pues entonces aquí va, de allá para acá decimos. Oye, ¿por qué fueron dos? San Pedro y San Pablo, ya ves que eran hermanos y amigos inseparables. Ah, canijo, muy cierto, pues. Ahí le va. Uno, dos, tres. ¿Quiénes son esos? Esta es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. ¿Jesús, María y José? Ah, sí, pues sí. Entonces sigo yo, pues. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y por qué cuatro? La Sagrada Familia. Ola, pero ya lo dije y son tres. Jesús, José, María y el Burro. Ah, también es cierto, pues. Ahí le va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. ¿Por qué sí? Estos son los reyes magos. Pero los reyes magos son tres. No, el caballo, el camello y el elefante. Ah, no, pues sí. Las matemáticas no mienten. Bueno, entonces sigo yo. Adelante. Ahora decimos. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, siete, ocho. Ay, ya está, me ardió. Sí. No, no, no. ¿Y eso por qué fue? Ah, pues porque es el santo niño de tocha y sus balas de plomo. ¿Y eso dónde está? Ah, eso es un grupo que toca reggaeton allá por mi casa. No, no, no. Este, güey. Ahí le va. Es que es el santo laguna y su cuerpo técnico. Ah, qué bueno.